Buenos días, estamos en Italia viendo el resultado de la picación de frito arroz en Variedad Provincia. Es la 137 y hemos aplicado frito arroz con el primer pase de amistad para la pelicularia a 3 litros hectáreas. Lo que hemos buscado es fortalecer el cultivo debido a que por la sequía iba a menor ritmo y menor potencia de la deseada. Con lo cual hemos logrado un cuajado completo de la espiga y en este momentito la maduración está muy uniforme. Hay un pronóstico de una cosecha muy óptima en este proviso. Gracias y seguimos avanzando con la biotología para conseguir cultivos premium de alta cruz.